Lo cual me haría mucha gracia que fuese esto Porque no tiene nada que ver con... ¿Cómo se llama? Porque el DLC en inglés se llama Frank Riesing ¿Riesing? No es triunfante, ¿no? O sí Alfa Vamos a probar Pues sí, esto era Este es ¡Vamos! ¡Puede su esposa! ¡Puede su atención en el precio! ¡No! ¡Franco! Buenas, Quunky A ver, gente ¿Qué pasa cuando te muerde un zombie? 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 ¡Gracias! 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 Si me como un zombi, me sigo curando. Doctor, escucho lo que dices. Confía en mi, quiero creer en ti. Pero Frank está desaparecido. No, no, mi tratamiento está funcionando. Él está exhibiendo numerosas cualidades humanas. Respondes a luz, voz, 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 hablando en su cama. Dios mío, mirad a él. Él está escuchando a nosotros ahora. Él está comiendo gente. No le dices a él, así que... Just ponle a él de la miseria. Leave me at the farm as soon as you can. ¿Alguien? ¿Alguien? Oye, muchas gracias por esa suscribisao. ¿Puedo usar armas? ¡Muchas gracias! Ahora, despegue la puerta. ¡Oh, Dios mío! Ok, escúchame. El pentagon sabe que Obscura se rompió. Están enviando un airstrike para nivelar toda la ciudad y cubrir este malo. No hay escapatoria. Todos los que estén en Gullamette cuando caigan las bombas serán totalmente destruidos. Usa la capacidad de zombi en tus contactos humanas para curarte y encontrar un modo de salir de la ciudad antes de que acabe el tiempo. Morir como resultado del juego normal no reinicia el cronómetro, así que no mueras. ¡Gracias! Vale, tengo una hora y media para pasarme el DLC. Me voy a explicar más tarde. Mira, creo que sé una manera de curarte. Pero ahora mismo tenemos que salir de aquí antes de que Hammond nos matara. ¡West! ¿Tienes entendido algo de esto? ¿Puedes escribirlo? Creo que perdí algo en el medio. ¡Esta mierda! ¿Quieres vivir? ¡Follow mis instrucciones! ¡Lleva la salvación por la puerta. ¡Va! ¡Ahora! Que me haga una espirrana aquí... ¡Puta madre! Siempre, ¿eh? Y sí, a ver, intento mantener el contacto siempre. Porque yo personalmente también estoy cansado del típico canal donde no se interactúa casi. ¡Macio! ¡Quita! Vale. Oye, ¿y me puedo...? ¿Esto? Vale. Con esto tengo... Lo he curazado. No, no quería hacer eso. Y... Rascos. Eh... Hombre, esto como que no me va a dar mucho tiempo, ¿no? No. Que también es... También lo del contacto... Yo qué sé. Al final es lo que digo. Como tampoco somos muchísima gente... ¡Ah, por cierto! ¿Al momento qué es? Ok. Ok. Bueno, lo que estaba diciendo. Eh... ¿Sabéis a quién... Quién ha recibido... Algo maravilloso del YouTube? Y básicamente a partir del 1 de febrero con los shorts de YouTube va a empezar a ser el acto de la cobración. Sí, sí, sí. Blackburn. ¿Dónde ahora? ¿Quieres tomar una izquierda ahí? ¿En qué va a ayudar eso? Pues depende. La verdad es que... Me he leído los términos y condiciones... Y no me ha quedado muy claro exactamente cómo funciona eso. ¡Ja, ja! Me lo leí porque... Está bien saber, ¿no? A lo que estás aceptando y tal. Y básicamente... Es que se hace un sorteo. Bueno... Pícame. Ah... Ahora puedo saltar. Ah... Ahora puedo saltar. Totiño. Y lo llaman y... Y algo otro... Estalizado. O... Gü visiblemente. Dice. 600. Vale, salta... Véase... Ehm... Lo que me hacían a mi los bichos gordos. Pues ahora lo puedo hacer yo, ¿no? Sí Ahí está el intruder ¡Ala! ¡Ala! ¡No! 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 Vale Y... Lo que hace tu compa No lo podrás hacer más porque ahora se ha abierto A todo el mundo Take the escape tunnel out to the old town shelter I have an idea, but you have to hurry I'm on it What the? Huh, there's one of Barnaby's wasps Loosing them all Yes, those solitary wasps Are actually immature queens Oh, so it's like a princess wasp Cute I suggest catching it It's likely to have at least a small effect On your biology RAAAHHHHHH ¿Eh? Sonidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no tenemos mucho tiempo. Hammond está preparando para ir a un helicóptero de obscuridad de evacuación. Tenemos que estar en ese evacuación, porque no estamos. El pentagon va a comer a los ases. ¿Dónde comenzar? Paso a Dodd's Drugs. Te diré lo que hay que buscar cuando llegas. Estoy ya en mi camino. ¡Vamos! ¡Corre! La edad de brío. Yo imagino que se podrá hacer como súper rápido, ¿no? En plan, en mucho menos de hora y media. Porque si te ponen encima objetivos secundarios... ¿No? ¡Vamos a Dodd's Drugs! Ok, ahora grabar todos los analgesicos que puedas ir a la mano. ¿Qué? ¡Vamos a matar, Frank! ¡Vamos a matar, Frank! ¡No! ¡Vamos a matar! ¡Vamos! ¡No se pierda la respiración! No te preocupes, tío Lo de siempre Tienes el Discord por ahí No sé si te habrás metido Antes que te han pasado la invitación Pero por ahí básicamente Avisamos de todo Así que en el caso de que tengas Ya sabes So what exactly do I need all these painkillers for? I'll tell you later Next we need the chamber's missing control key Obscurus is holding it at Cochran's pub And there's something else I believe he may share a hive mind connection With the immature queens You mean princess wasps If you gather all these immature queens And take them into Barnaby's chamber with you They could have a very negative effect On any nearby zombies Noted I'll keep my eyes open Venga, tío ¿Qué pasa si me coge a este? Buena mañana, buena tarde o lo que sea understands Latino W B El V Trading B Venga, con mucha mierda en el trabajo. ¿Vale? Wow, 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 wow. ¡Odio! ¡Pero si paséis unas llaves, ¿dónde os meterían? Vale, ¿dónde está esta llave de control? Vale Vale, quita el medio Vale, vale ¡Oh! ¡Bilis! ¡Vale! ¡Ah! ¡You assholes again! ¡Bilis! ¡Ah! ¿Solo ahora? ¡Electro Magnet, Frank! ¡Ah! I apparently have solenoids. What next? First, let's discuss the blood sample. Just think of what we could learn, Mr. West. Absolutely no way. Because first it's blood, and then it's a lot of blood, and then you're cutting out my pancreas, and I really need that. Now what do we do next? Give me another moment. Just consulting my notes. Hey, my brain is on the line here, Doc. Give me a little hustle, okay? Vale. What's that? What is this? Bueno, esto es rato, ¿no? ¡Vale! Vale Pilla lo que sea esto Vale Vale, y... Quiero mirar Yo supuestamente tengo más vida que antes Yo no lo he visto reflejado No lo he visto No lo he visto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se trata de un poco de alcohol? Esto es relacionado a curar mi pequeño caso de las chambas, ¿verdad? Oh, sí, es crítico. ¡Todo bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! Ahora, ya podría tener supersalto o algo de eso. ¡Oh! ¡Bueno! Bueno, voy a hacer esta secundaria. Hay que recuperar más salud. ¡Vale! 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 ¡Me va andrenando la vida! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal!